El solo hecho de caminar por las calles se vuelve intolerable para algunos, pues sus inclinaciones sexuales se vuelven objeto de burlas y aún peor enfoque de maltrato. En el año 2002, el móvil acusó más de 300 casos de discriminación laboral por homosexualidad en todo el país. Dichos casos han ido en aumento. Jorge, hace dos años, es profesor de patinaje artístico. Debido a su conducción homosexual a sus espaldas y en silencio, se abrió a la lucha de los apoderados y dirigentes por echarlo del deporte. En el patinaje artístico se ha producido un complot para expulsar del deporte a los homosexuales, pero todo sin que los afectados se enteren. Aquí dirigentes y apoderados se han hecho presentes para manifestar su desacuerdo con que sus hijas se mezclen con personas gay. Reconozco que mi intención durante mucho tiempo fue echar a todos los gay que había en el patinaje artístico porque sin duda que eran un muy mal ejemplo para los deportistas. Jorge ha sufrido durante toda su vida la persecución de personas homofóbicas. Sin embargo, la lucha realizada por dirigentes y apoderados para que él esté fuera del deporte jamás ha llegado a los oídos de Jorge, pero al enterarse lo negó rotundamente. Paula, que es su amiga desde los 12 años, ha visto el camino tortuoso que ha tenido que llevar Jorge, tanto en su vida social como en el trabajo. No le llama la atención que Jorge no acepte el maltrato del que ha sido víctima, ya que piensa que es una especie de protección por lo que pasa frente a él. Él jamás obviamente le va a decir a alguien, oye, a mí me maltratan, o se burlan de mí, o me pegan por ser gay, o me tiran escupo, porque obviamente eso nadie lo va a querer decir, ni menos aceptar. Pero yo sé y he visto cómo a Jorge lo han discriminado por el hecho de ser homosexual. Según el psicólogo, la negación de Jorge es habitual en los homosexuales. Él desconozca o niegue intencionalmente, o que niegue psicológicamente, si se quiere, por un asunto como defensivo o algo por el estilo, el hecho de que está siendo discriminado por su condición de homosexual. Y eso implicaría entonces que en algún sentido él no quiere vivir o no quiere contactarse afectivamente con el hecho de estar siendo discriminado por una condición sexual. El móvil ha sido receptor de diversas acusaciones por discriminaciones laborales por parte de personas con condición gay. A esto, el movimiento espera ir reduciendo la cifra de víctimas de maltratos psicológicos y físicos. Para esto se apoya en la nueva ley antidiscriminación, que nació por la total agresión a Daniel Zamudio hace meses atrás. Ahora contamos con una norma antidiscriminatoria, que podría ser bastante efectiva para poder combatir este tipo de hechos, pero para eso es importante que las personas denuncien. Paula planea juntar firmas en señal de apoyo para evitar que las discriminaciones se expandan. El fin de esta iniciativa es abrir la mente a las personas y demostrarles que los homosexuales son iguales que todos, que lo más importante es el respeto, ya que es la base para una sociedad más justa.